Ahora que viene la época de buen tiempo, muchos nos animamos más a salir con la bici y otros tantos a comprarse una bici. Y ya que nos ponemos, ¿por qué no una bicicleta eléctrica? Bueno, pues hay que tener varias cosas en cuenta antes de comprarla, ya que no todas son legales, al menos en mi país, al menos en España. Y algunas de estas, según la normativa vigente, se deberían considerar ciclomotores. Ciclomotores que deben llevar una matrícula, pasar ITV, etcétera, etcétera. Con la nueva Ciruser Ranger tenemos las dos opciones, entre comillas, dependiendo del país donde vivamos, podremos configurarla de una forma u otra. Os cuento. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, aviso a navegantes, no soy ningún experto en bicicletas y no soy ningún experto en ciclismo. Llevo varias semanas probando esta bestia parda, la nueva Ciruser Ranger, una bicicleta eléctrica todoterreno con motor de 750 vatios, también la venden en versión con motor de 250 vatios y que ha podido con todo. En mi caso me la enviaron desde Almacén Europeo y tardó en llegarme tres días sin cargos de aranceles ni nada de esto. Y lo primero que llama la atención es que es una bicicleta bastante grande, concretamente con las dimensiones que estaréis viendo en pantalla y pueden montar en ella personas de hasta 150 kilos de peso, según recomendación del fabricante, y con la mejor experiencia para personas que midan entre 1,70 y 2 metros de altura. Es una bicicleta pesada, unos 34,3 kilos sin batería y unos 40,6 kilos con la batería puesta. Se trata de la bicicleta más todoterreno que probé nunca y he probado ya unas cuantas que de hecho os he estado mostrando en este canal de YouTube. Cuenta con un cuadro de aluminio con muy buenos acabados bajo mi punto de vista y cuenta con el reputado motor de la marca Bafang, que lo tenemos en 250 o 750 vatios, la venden en ambas versiones. También cuenta con ruedas FAT de 26 x 4 pulgadas aptas para todo tipo de terreno. Es una bicicleta monoplato con cambios Shimano de 9 velocidades. Frenos de disco hidráulicos que responden correctamente teniendo en cuenta el peso de la bicicleta, obviamente. Y cuenta con doble suspensión, delantera, telescópica, con bloqueo y ajuste. Y también suspensión trasera neumática a la que le podremos dar aire y también podremos ajustarla. Según el fabricante, esta bicicleta nos va a dar una autonomía de hasta 90 kilómetros, pero como digo siempre, esto es en las condiciones más óptimas. En mis pruebas personales y dándole bastante caña, me ha dado alrededor de los 60 kilómetros de autonomía. Para alimentar este pedazo de motor tenemos una batería con celda Samsung, muy bien en esto, de 52 voltios y 20 amperios hora, una batería extraíble con llave, no nos la podrán robar fácilmente, y además la podemos recargar puesta en la bicicleta o extraída de esta. Muy cómodo esto para no tener que meter la bicicleta en casa simplemente para recargar su batería. Esta batería se recarga entre 5 y 7 horas con el cargador que nos incluyen y el fabricante nos asegura hasta 800 ciclos de carga antes de que esta batería baje su capacidad. Cuenta con un faro de luz LED frontal con 250 lúmenes que se alimenta de la batería de la bicicleta y hace correctamente su función, lo podemos encender y apagar desde el manillar. También cuenta con una luz trasera de posición que va a pilas, en este caso tiene un pequeño botón, la propia luz, y no tenemos una luz que indique cuando estamos frenando. En su manillar también tenemos una gran pantalla LCD de 3,7 pulgadas que se ve genial y en esta tenemos información de la batería restante, la velocidad a la que estamos circulando, los kilómetros recorridos y el modo en el que estamos circulando entre el 0, ninguna asistencia a la pedalada, y el 5, máxima asistencia a la pedalada. Tenemos un pequeño mando en la parte izquierda del manillar para controlar todo esto, además cuenta con un claxon eléctrico y un botón dedicado a cambiar lo que vemos en el display, además de otro botón para atenuar el brillo de la pantalla si circulamos de noche, por ejemplo. La pantalla también cuenta con un puerto USB tipo A para recargar el móvil, por ejemplo, usando la batería de la propia bicicleta, y el sillín es bastante grande y cómodo, no he tenido ninguna pega con esto, la verdad. La experiencia con esta bicicleta ha sido buenísima, sobre todo en montaña, y con ella he podido subir por todas partes. Las ruedas que tiene responden de forma espectacular, además la doble suspensión hace bien su trabajo, y me ha ofrecido una comodidad bestial en terrenos irregulares, por lo que os puedo decir que es una bicicleta eléctrica ideal para los que queréis algo potente, todoterreno y cómodo para meteros por montaña. Para circular a nivel urbano da un poquito más el cante, y hay que tener cuidado sobre todo si no la tenemos correctamente regulada en potencia y demás, porque podrían multarnos, os cuento. De serie la bicicleta viene sin acelerador en el puño, el motor solo funcionaría dando una asistencia a la pedalada hasta desarrollar los 25 km por hora, luego se pararía, tanto si optamos por la versión de 250W como por la versión de 750W, además lo hace de una forma suave y progresiva gracias a su sensor de par, y esto me gusta mucho. Es decir, no da el típico tirón bestia cuando empieza a funcionar el motor, lo hace de forma suave. Pero en la caja nos viene puño con acelerador que podremos instalar nosotros mismos en la empuñadura derecha, retiraremos la que viene de serie, ponemos la que lleva el acelerador, apretamos su tornillo y conectamos el cable del acelerador al cable libre que identificaremos rápidamente. A partir de aquí tenemos acelerador en el puño y no hace falta que demos pedales para accionar el motor, es decir, como si fuese una moto. Pero se puede hacer más, como os decía es una bicicleta que viene limitada a 25 km por hora, pero también la podemos deslimitar. Solo hay que quitar los tornillos que sujetan la tapa que cubre parte de la electrónica y desconectar un cable rojo finito que vamos a identificar fácilmente. Luego volveremos a cerrar la tapa y a partir de aquí vamos a tener una velocidad máxima de hasta 45 km por hora. Con estas modificaciones no iríamos legales, al menos en España, para circular en vías urbanas, pero si la bicicleta la usamos para meterla por el monte, pues en principio no vamos a tener demasiado problema y la verdad es que es una verdadera maravilla. Es decir, la podemos llevar limitada y legal, este legal sería entre comillas si portamos un motor de 750 vatios, ojo. O la podemos llevar con todo su potencial, pero esas modificaciones las tenemos que hacer nosotros mismos. En resumen os puedo decir que es una bicicleta que puedo recomendar para los que tienen intención de hacer montaña, es una verdadera bestia y aguanta todo, pero para circulación urbana me parece un poquito más incómoda, la verdad. Obviamente pienso que no es una bicicleta pensada para esto. ¿Y cosas que le he echado en falta a esta bicicleta? Bueno, pues me hubiese gustado que deslimitarla o limitarla se pudiera hacer desde su pantalla, como en otras bicicletas. Esto sería mucho más cómodo que tener que quitar tornillos y demás simplemente para desconectar un cable. Ojo que también podemos idear poner un interruptor en este cable y colocarlo en su tapa. También he echado de menos una luz de freno, creo que les habría costado muy poco instalarla, y más teniendo en cuenta el precio de la bicicleta que ahora os comentaré. Y por supuesto me hubiese gustado que viniera con algún accesorio extra, tipo guardabarros o rejilla trasera para alforjas, etc. Esto hay que comprarlo aparte si lo queremos. Eso sí, nos viene con dos retrovisores que podríamos instalar si los necesitamos. Y esta bicicleta eléctrica se puede comprar por unos 2.900€ a través del enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Y si consigo algún cupón descuento también os lo dejaré en la descripción del vídeo por si os interesa. Ahora me encantaría que vosotros me digáis en los comentarios de este mismo vídeo si utilizáis una bicicleta eléctrica y para qué la utilizáis. Es algo que me interesa muchísimo así que os estaré leyendo a todos. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así me encantaría que valorarais, dejar un buen like, que valorarais, suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Como siempre os dejaré un par de vídeos más por aquí que creo que os pueden gustar si queréis echar el rato. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado. Y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.